Utilice este suero de vitamina E y su piel lucirá rejuvenecida. Todos nosotros reconocemos los beneficios que nos proporciona el aceite de vitamina E sobre todo para los poros de la piel y el cabello. Hoy puedo informarle cómo puede usted realizar su propio suero facial de noche, que con sólo utilizarlo por pocas noches, usted podrá ver los resultados. Existen muchas cremas de vitamina E que se encuentran disponibles en el mercado cosmético pero algunas son demasiado caras que para muchas personas están fuera de su alcance además de que no siempre cumplen con los resultados prometidos. Los expertos dicen que hay muchas cosas que pueden acelerar el proceso de envejecimiento y aumentar aparición de las arrugas, tales como, la exposición al sol, el uso de productos cosméticos, una dieta pobre y poco saludable, los cambios hormonales y muchos otros factores. Estos factores son la causa principal por la cual la piel pierde su elasticidad. Por lo tanto, nuestro consejo es que usted debe dejar de usar estos productos cosméticos caros y probar esta alternativa natural en su lugar. Este suero facial es muy simple y fácil de hacer. Sólo tienes que seguir las sencillas instrucciones que a continuación le presentamos. ¿Cómo realizar este remedio casero del suero nocturno? Ingredientes Gel de aloe vera Agua de rosas Aceite de almendras Aceite de la vitamina E Modo de preparación Tome dos cucharadas de gel de aloe vera en un recipiente añada dos cucharadas de agua de rosas. Mézclelo correctamente para formar un suero con consistencia. Abrir uno o dos cápsulas de vitamina E y añadir en la mezcla añada una pequeña cucharadita de aceite de almendra. Mézclelo nuevamente muy bien y almacene este suero en una botella vacía. Use este suero todas las noches en una cara limpia y aplique un ligero masaje y en muy poco tiempo usted se sorprenderá por los resultados al tener un cutis rejuvenecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!